qué bien que estuvo Fernando Santos muy bien, se la jugó con Gonzalo Ramos y tuvo razón muy bien, muy bien, hay que sacarlo a Cristiano Ronaldo también para vos estuvo muy bien imagínate si Caloni no llega a sacar a Messi lo cuelgan de la plaza no están en el mismo momento Martín me parece Cristiano Ronaldo y Messi no se puede comparar hoy está mejor Messi que Cristiano Ronaldo y muy bien Gonzalo Ramos tres goles no se le mata no juega más el bicho no, yo no sería tan terminante no juega más, entró un tipo que hizo tres goles, no lo puede sacar y además los goles que hizo Ronaldo va a tener que esperar y entrar te hago una pregunta vos que sabés tanto de fútbol mientras tomás mate, sentado te hago una pregunta si Portugal juega la semifinal del mundo con Francia o con Inglaterra vos con quién arrancás Gonzalo Ramos pero sigue haciendo goles eso marca que no entendés nada de fútbol nada entendés, nada vos lo voy a sacar a este pibe que hizo tres goles olvidá nada entendés no escuchaste la pregunta evidentemente sí, juego con Gonzalo Ramos hoy Gonzalo Ramos es un jugador contundente cosa que Cristiano Ronaldo en el ocaso de su carrera pero querido, querido yo estuve en la cancha ayer si estaba Ronaldo en la cancha Suiza le hace cuatro no tres estuvo Gonzalo Ramos y hizo tres goles gran decisión de Fernando Sáenz qué ganas de pegarle a Ronaldo que tienen todos ustedes cómo les gusta pegarle a Ronaldo les encanta les encanta estoy destacando un técnico que tiene las pelotas para sacar al jugador que le hace un feo cuando lo saca con Corea del Sur estoy destacando al técnico que lo saca que lo pone a Ramos jugador de 21 años goleador de Benfica el futuro de Portugal un desagradecido Santos no, muy bien exacto acordate cuando se lesionó Ronaldo en el 2004 en la Eurocopa los compañeros lo salvaron y es un gran jugador es uno de los mejores del mundo sin ninguna duda pero ya está en el ocaso de su carrera y no tuvo un buen un buen año dicho por él Martín dicho por él que tuvo muchos problemas Cristiano se le murió un hijo pero cómo lo tuvo un buen año qué estás diciendo Daniel informate en serio te digo no tuvo un buen año Cristiano Ronaldo Daniel por favor te pido informate informate en serio te pido no fue bueno el año Cristiano Ronaldo termina el año termina el año echado por Ten Hag de Manchester United y bueno buscando un club no, está bien pará, pará vos sos de la banda de la banda anticristiana es fácil no, que anticristiano soy anticristiano te estoy contando la realidad el descifrarte es fácil el descifrarte es fácil no querido estás diciendo barbaridad pero qué importa a mí Cristiano Ronaldo metió 24 goles en la última temporada 24 goles en la última temporada flojísimo flojísimo llegó Ten Hag no entendés nada echado echado por el técnico no entendés nada no echado no él se quería ir y a punto de arreglar según vos no pero a punto de arreglar un contrato millonario mentira pero vos ojí lo que hacés yo vengo acá y digo que es mentira que repetís eso según vos no que repetís el diario ese mentiroso pero no escuchás lo que te estoy diciendo según vos no no escucho no escucho porque mentís tenés mala leche ¿a dónde es mala leche? te dice según vos no pero puede arreglar un contrato no ¿qué puede arreglar? ¿de dónde sacaste? a ver con quién hablaste contame no hablé con nadie yo te creo vos entonces qué estás diciendo pero pará vos te pensás pero si él mismo ayer confirmó lo que les adelanté o lo escuchás vos tenés la partida apagar la tele no dormir la siesta ¿qué haces? no si laburo como un campeón pero no escuchaste a él ayer decir que es mentira ¿no lo escuchaste a él decir que es mentira? bueno perfecto entonces habrá que creerle a entonces no lea más a los diarios si yo te estoy dando la información no lea la marca que mire entonces cuando juego en un equipo que va a participar en la Champions League yo le voy a creer a Cristiano Ronaldo digo, él quería jugar la Champions League jugar la Champions League querido, ganó 5 su giro te hace ganó 5 no importa no importa hoy Cristiano Ronaldo está en un pésimo momento y por eso juega Gonzalo Ramo y está muy bien lo que hizo Santos es mi punto de vista no soy anticristiano no, porque la vida la vida la vida la vida estás totalmente equivocado primero la vida la vida bueno, dejame que hable porque si no vos sos un un anticristiano y un promesi y así vas por la vida no soy promesi Cristiano Ronaldo pará no soy promesi Messi juega para mi equipo obviamente quiero que le vaya bien a mí Cristiano Ronaldo es que esa es la diferencia yo también quiero que le vaya bien a Messi y hace dos años el único que hago es elogiarlo porque él se lo ganó no porque yo cambié él ahora la rompe y antes no antes miraba el piso ahora la rompe yo no soy anticristiano ¿qué me importa Cristiano? por ejemplo el primer partido el primer tiempo de el primer tiempo de Messi contra México fue malísimo pero los periodistas argentinos dicen que Messi nunca juega mal yo podría decir últimamente casi nunca juega mal pero hay momentos donde sí juega mal después creo que él y Mbappé son los mejores futbolistas del mundial hasta ahora eso es lo que me diferencia a mí de los otros ¿entendés? eso es lo que me diferencia a mí de los otros que le tienen asco veneno a Ronaldo mientras que yo cuando Messi juega bien lo digo lo pondero lo elogio lo ha rescatado Argentina en dos partidos ya en dos partidos México y Polonia Messi rescató a Argentina un equipo al que no se le caía una idea no se le caía una idea Messi lo rescata y lo pone en partido en los dos casos esa es la diferencia entre ustedes y yo ustedes son lo odian a Cristiano Ronaldo a mí no me molesta pero al contrario su fenómeno su fenómeno lo odia a Ronaldo no se juega más con la memoria Martín se juega con la actualidad se juega con la actualidad y hoy Gonzalo Ramos está mejor que él él ayer a Suiza le hacía tres o cuatro también porque Suiza es una vergüenza vimos que hizo tres goles Gonzalo Ramos muy bien preparada y estuvo muy bien Gonzalo Ramos jugó muy bien muy bien muy bien el primer gol es un golazo impresionante por eso no puede salir es imposible que salga ahora si vos me decís vos no escuchaste lo que dije si hace tres goles dos goles con Marruecos o hace el gol de la victoria con Marruecos no puede salir ese pibe está en estado de gracia esto es lo mismo que lo de Lautaro y lo de Álvarez Álvarez entró se ganó el puesto chao viejo escúchame qué más te hace falta a vos pero qué más te hace falta a vos para darte cuenta que trabajas con el mejor de todos qué más te hace falta a vos pero no entiendo por qué lo decís por dos cosas te voy a decir porque porque lee los diarios flaco me da bronca ¿entendés? pero si yo no decís eso no, lee los diarios entonces decís pero si dije seguro no no decís parece que no va a firmar con Arabia cuando te lo adelanté en exclusiva por eso seguro no para uno en este programa dos dos soy el único periodista y el primero en la Argentina que te conté que el Lautaro Martínez estaba siendo infiltrado ¿sí o no? sí, perfecto lo dijiste no te leí no te leí reivindicándome en ningún lado solamente reivindicaste a los demás ayer salió el representante del Lautaro Martínez salió el representante del Lautaro Martínez y ahora todos dicen ah estaba infiltrado el Lautaro ¿para qué vienen a Rusia a Catar si no se informan? en serio te digo ¿a qué vienen al Mundial? si no saben que el Lautaro Martínez está siendo infiltrado todos los partidos ¿cómo? para repetir el discurso oficial como hacen los periodistas que suben al avión presidencial exacto pero no entiendo que están acá y no saben que el Lautaro Martínez está siendo infiltrado todos los partidos desde el partido 1 está siendo infiltrado el Lautaro Martínez no te entiendo Chicho hablás en voz baja atrás mío no te entiendo lo están infiltrando desde el día 1 del Lautaro Martínez desde el primer partido con la Arabia estuvo infiltrado todos los partidos infiltrados te lo dije hace como una semana ni pelota me diste ni pelota seguí leyendo los diarios Daniel pero no entiendo por qué me decís así te voy leyendo diario y escuchando la tele te doy todos los anticipos yo en este programa pero vos le das relieve a otros pero si yo no te voy no te estoy discutiendo eso estás vos allá y está perfecto que sepa lo que pasa en Qatar yo agarro y escucho lo que dicen los que están allá te escucho a vos escuchame a mí y si te escuché si yo no dije nada del Lautaro Martínez al contrario le ganó bien el puesto Julián Álvarez como le ganó el puesto Julián Álvarez le ganó el puesto Gonzalo Ramos a Cristiano no puede salir ese pibe está bien tenés razón y tiene mucho futuro Portugal o sea Cristiano Ramos no tiene que jugar hoy hoy con el nivel de Gonzalo Ramos perfecto palabra perfecto está bien el banco perfecto escuchate a Pepe escuchate a Pepe 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 dijo que el equipo está por delante dijo que el equipo está por delante en referencia a Cristiano ayer lo dijo muy bien Pepe muy bien muy amigo de sus amigos pero no entiendo por qué querés que juegue Cristiano Ronaldo si pusieron un tipo que está mejor no no me estás entendiendo yo no dije que está mal que el técnico decida una cosa porque yo soy los que creen que Messi tiene que salir por ejemplo en el minuto 70 de un partido resuelto pero tenemos un técnico que dice no si Lío no me lo pide no lo toco es un acuerdo o sea yo estoy yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que el técnico sea principal responsable y tiene que tomar decisiones estoy de acuerdo estoy de acuerdo creo que en este caso Santos es un desmemoriado nada más que eso porque Santos llegó donde llegó y está donde está por el respaldo permanente de Cristiano Ronaldo que ha jugado lesionado nunca ha faltado a la selección le ha dado partidos clave ha marcado tres goles a Suiza el último partido le hizo tres goles Cristiano te cuento a este mismo rival entonces creo que la vida es es el hoy y el ahora pero también es el recorrido entonces siento que Santos ayer no estuvo bien con con la reciprocidad de una relación de tantos años nada más que eso después el técnico puede sacar al jugador claro que puede sacarlo claro que puede sacarlo yo vengo pidiendo que Messi cuando el partido está resuelto descanse a mí me gustaría partido con Australia resuelto descansa con Polonia sobre todo resuelto Polonia no pasaba la mitad de la cancha perdiendo 2 a 0 sacalo que descanse a mí me gustaría eso pero tenemos un técnico que dice no 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 yo estoy de acuerdo para mí Messi si tiene que salir tiene que salir eso bueno pero el técnico argentino dice que no que él no lo va a sacar nunca a no ser que se lo pida pará y está perfecto cada uno hace y decide lo que le parece está perfecto yo siento nada más que la prensa del mundo está esperándolo a Cristiano todos hasta la FIFA bueno marca hace todo lo posible para desestabilizarlo todos le dan le dan ayer ahora la nueva versión es que se fue al vestuario antes de festejar y yo estaba en la cancha y es mentira eso es mentira se juntan todos los jugadores en la mitad de la cancha él va y se junta con todos y después le dice vamos a saludar a la tribuna yo estaba ahí no me lo contó nadie él es el primero que va hacia la tribuna a saludar a la gente a aplaudir la victoria detrás de él vienen los jugadores y él termina de aplaudir y saludar a la gente ya se había saludado con sus compañeros y se va para el vestuario y la mala fe del mundo entero hoy lo muestran yéndose al vestuario mientras los compañeros todavía estaban saludando a la gente él ya se había abrazado con sus compañeros y ya había saludado a la gente obviamente que no estaba feliz porque el técnico lo limpió se abrazó con sus compañeros saludó a la gente y se fue al vestuario ¿qué se va a quedar ahí? no Cristiano Ronaldo no saludó a sus compañeros y se fue al vestuario mentira mentira eso no fue así entonces veo Dani una una intención manifiesta del periodismo en general a retratarlo de una forma que no es cierta nada más que eso y eso esa parte me parece injusta nada más que eso porque cuentan cuentan una una mentira cuentan una verdad sesgada si yo te muestro como hicieron el informe de la televisión argentina te muestro Cristiano Ronaldo yéndose solo al vestuario yo vi que se iba solo al vestuario la verdad que no entonces vos te compras vos te compras el pescado podrido yo no estoy ahí vos te estás contando pero no compres pescado podrido yo no dije nada pero me estás confesando me estás confesando que viste eso ¿sabes qué fácil es escuchá? yo te agarro a Messi cuando termine el partido y tal vez Lionel empezó a caminar antes que los demás ya se abrazó ya celebró y empieza a caminar antes que los demás y te lo muestro solo así tú la cámara va a ser difícil porque lo vas a tener al lado de Paul pero digo te lo muestro así solito y te digo ¿qué pasa en Argentina? ¿por qué Messi está solo? por favor ¿qué dice? cualquier cosa ¿entendés? y compran y compran y compran y compran y yo estaba en la cancha Dani y no fue así no firmé ese momento pero no fue así ¿sabes qué pasa? que los relatores y comentaristas de los canales argentinos salvo los partidos con Argentina y algún otro yo veo que transmiten desde el centro de prensa entonces no ven lo que pasa en la cancha tiene que ver con eso también creo están allá pero no están en la cancha entonces no ven toda la situación es increíble que los medios de comunicación vienen al mundial gastan un montón de guita y no pagan la posición de comentaristas es increíble se puede creer con la guita que les cuesta venir acá creo que vale creo que vale 3.000 dólares el partido que no vayan a la posición de comentaristas vale 3.000 dólares más internet le tenés que pagar a la FIFA digo estás acá trajiste un montón de periodistas dale entonces la FIFA malintencionada con Ronaldo lo muestra yéndose solo así que repite en la prensa del mundo Ronaldo se fue solo sin festejar con los compañeros terminó el partido y se juntaron todos los futbolistas en la mitad de la cancha él fue uno de ellos y él le dice así mira le dice así vamos vamos para allá y enfila él primero a saludar a la gente saluda atraban los compañeros él termina de saludar y arranca primero para el vestuario eso fue yo lo vi no me lo contó nadie la prensa del mundo que dice vestuario quebrado cristiano solo no muchachos demasiado dale demasiado ya lo lo quiere sacar del equipo ya está perfecto ahora decir también que saludó solo y que se fue solo no y como dijo Bruno Fernández si a mí el técnico me sacara yo estaría recaliente dijo Bruno Fernández no estaría nada feliz nada contento independientemente claro imposible que salga no pero ¿por qué me targiversan? ¿por qué me llevan donde no quieren? no están escuchando ¿no? sí sí bueno está bien lo que dice no hay ningún jugador que esté contento saliendo del equipo dale vos entendés que estamos hablando de Cristiano Ronaldo no estamos hablando de Lautaro Martínez no es lo mismo Dani no es lo mismo bueno a ver Lautaro sería en este equipo no sé Bernardo Silva no sé uno bueno uno bueno pero Cristiano es Messi Cristiano es Mbappé Cristiano es la gloria del fútbol de su país entonces no es lo mismo no se siente igual él que otro jugador porque me lo comparaste con Lautaro Martínez creo que es un exceso tema que Messi hoy Messi tiene una función Cristiano Ronaldo que es el gran goleador pero no me hables de Messi porque yo no estoy hablando de Messi porque esa es la diferencia entre el resto y yo por favor yo no hablo de Messi Messi es un crack no hablo de Messi estoy hablando de Cristiano Ronaldo estoy hablando de Cristiano Ronaldo no me importa pero dejame que te explique no tiene nada que ver Messi en este análisis mío solamente te usé un ejemplo que Cristiano es a Portugal lo que Messi a Argentina o lo que Mbappé a Francia nada más que eso no discuto a Messi Messi es un crack no me rompan los huevos con Messi no me rompan los huevos con Messi no me rompan los huevos con Messi lo nombrate vos a Messi Messi es un crack Messi es un crack es un crack no tiene nada que ver no tiene nada que ver con lo que estoy hablando de Ronaldo Messi es un crack no me rompan los huevos con Messi